¿Qué pasa? Funcionarios, líderes militares e incluso jefes de policía que habían servido bajo el fascismo fueron repuestos en silencio en sus funciones. Franco ha muerto. Pues bien. Que no se quieren enterar que está aquí la fiesta, la fiesta de la libertad. No. Garantizar que la política fiscal haga pagar más a quien más tiene. No. No. Son los que llevan desde después a recibir prácticamente sin pagar impuestos en España. Son los dueños del mundo. Mercado único, de acuerdo, pero con una cuestión. Mercado único con armonización fiscal. L'Europe, l'Europe, l'Europe. There's only one guaranteed way you can have peace and you can have it in the next second. Surrender. La confine militar. España va bien. Unificar la clase capitalística. Y eso va conduciendo a un cuarto Reich económico. Acaba de comenzar en Bruselas la cumbre más decisiva. La situación es crítica. Todo el mundo nos está mirando. El pueblo sirio ve multiplicado su sufrimiento. Se ha convertido en la estampa habitual en lesbos. Decenas de votos repletos de refugiados cruzan cada día hasta llegar a las costas de las islas griegas. ¡Puta haríxume! ¡Anda, lindu! ¡Lindu! Todos estos individuos que han venido de fuera. Dar ayuda social a españoles. El único requisito es que sean españoles de origen los que... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!